Bienvenidos una vez más al segmento de moda y estilismo de Like. Hoy estamos en un entorno, en el espacio morada, un poquito más sobrio. ¿Saben por qué? Porque vamos a hablar de ustedes, los hombres, que no quise esta vez dejarlo para lo último. Así que quiero contarles, varones, que se viene para esta temporada, otoño-invierno, y también quiero que sepan que es muy importante, hoy por hoy, la imagen empresarial o profesional que tienen. No importa a qué se dediquen, si son profesores de educación física, si son grandes directores de empresas, o la profesión, por ejemplo, de doctores. Como nos ven, nos tratan, diría la señora Mirta Legrán, y no es un detalle menor. Hoy comunicamos con todo lo que nos ponemos. Pero, como hay un entorno muy agradable de colores grises y mantecas, les voy a comentar que son unos colores muy adecuados a la hora de elegirlo para trabajar. Si yo quiero verme de alguna manera un poco más formal, pero no tan sobrio con los colores negros o azules, el gris es un color urbano perfecto para el mundo de las empresas o de los negocios. Entonces, si elijo un suéter de color gris o un saco de color gris, va a hablar de mi profesionalismo sin necesidad de verme autoritario, como por ejemplo con un traje negro. ¿Ustedes sabían que solo el traje negro se debe utilizar para la noche? Probablemente ustedes verán algunos abogados o señores que se dedican a este rubro vestidos con unos hermosos trajes de negro durante la mañana cuando recorren las zonas de tribunales. Ojo con eso, no está para nada mal, porque ellos son una autoridad y necesitan tener cierto recato y distancia para poder negociar todos los trámites legales. Pero si yo quiero verme más tranquilo, quiero verme más cercano y tener una situación de negocios más descontracturada, el gris y el blanco son colores ideales. Quiero decir con esto, camisa blanca, saco gris o corbata gris, voy a estar perfecto. Barones, recuerden de mantener sus barbas recortadas que tanto se usan y prolijas, sobre todo si voy a hacer algún acto de negociación. Siempre debe estar limpia esta zona y la barba recién recortada y el cabello impecable. Ah, algo que no debemos olvidar. Están a la orden del día, como vengo diciendo últimamente, los tapados para los varones, tanto como para las mujeres. 7 octavos a media pierna, como este suéter que tengo puesto que ya se los voy a mostrar. En los tonos grises son excelentes, en los tonos beige, en los tonos nude y en los azules. Traten de no caer en el color negro, seguramente ya tienen uno. Vamos a agradecer a toda la gente que nos apoya y nos asiste para que estos micros sean realizables. En primer lugar, quiero agradecer a Brenda Bulgem, quien hoy me ha maquillado y me ha peinado bastante descontracturada para este otoño e invierno que se viene con un poquito de vientos. Así que si estamos un poquito alocadas con ondas quebradas, nos viene bárbaro. Pueden comunicarse con Brenda a través de su Facebook. También vamos a agradecerle a Natalia Vicentini, nuestra doctora en medicina estética no quirúrgica, que es re importante, que nos mantiene la piel siempre cuidada, bella y bien terce y brillante, que es importante para que se vea joven. Como así también vamos a agradecer Lashes & More, que son nuestros nuevos sponsors. Y si ven que mis pestañas de golpe comienzan a crecer un poquito, no es magia. Estoy en manos de las mejores profesionales que se dedican a hacer la extensión de pestañas. Trabajan con materiales de primera calidad. Y quiero contarles algo. No pueden ponerle las mismas pestañas a todo el mundo. Quiere decir que ellas hacen un mapeo y un diagnóstico del tipo de ojo que tenés de acuerdo a la pestaña para que se vea de manera natural y no dependa tanto del maquillaje durante el día. Por último vamos a agradecer a Espacio Morada, que ya lo nombré, que se encuentra en Pellegrini 508. Es un co-working donde diferentes tipos de profesionales trabajan en pos del bienestar de los seres que habitan nuestra hermosa ciudad. Y también vamos a mostrar nuestro look de Ramona, que como les conté en momentos anteriores se vienen los oversize. Quienes no entendían de qué estaba hablando son estos suéteres mega grandes y mega descontracturados que hacen que se vea el cuerpo bastante esbelto. Y también es importante tener en cuenta que debajo puse un jean que es ajustado para que se pueda ver el contraste del cuerpo y no deformar tanto la figura. Muchas gracias Eugenio por acompañarnos. Y los espero en el próximo segmento de Moda Estilismo de Like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!